Fuimos con las cámaras de Urbana TV hasta la UMED, donde se realizó el encuentro por la unidad, donde el sector del peronismo se junta para discutir el futuro del país. Bueno, este encuentro es un esfuerzo que estamos haciendo desde distintos sectores, humildemente, para tratar de unir a aquellos que hoy se oponen a las políticas de ajuste que está llevando adelante Mauricio Macri, que quieren comenzar a discutir de cara a lo que la gente está planteando en la calle, lo que nuestro pueblo nos pide, que construyamos una propuesta para el 2019. Hoy hay un imperativo categórico, diría Khan, de lograr la unidad. El peronismo todo es armado y todo es unido, solo le sirve a Macri, y creemos que las políticas ya a esta altura están exigiendo que tomemos otras decisiones. Cuando las cosas están mal como ahora, ser peronista es una obligación. Hay que tomar esa obligación para que al pueblo argentino le vaya bien. Nosotros tenemos que estar trabajando, pensando en la unidad del peronismo, que creo que es importante que todos los dirigentes puedan participar, que se puedan juntar, que podamos charlar. Después de la reforma previsional, ese ejercicio unitario de la oposición en la Cámara de Diputados, bueno, tiró abajo algunas barreras y hoy nos permite, que yo creo que lo más importante es que en todos los espacios políticos hoy el debate de la unidad está presente. Sabiendo que hay muchas piezas en el peronismo, nosotros somos solo una. Hace falta unir muchas más cosas. Y lo único que estamos haciendo es una convocatoria para que todos hagan su esfuerzo. Nosotros solos no vamos a lograr nada. Hace falta que cada uno ponga su parte. Vamos a tratar de encontrar unidad en el campo popular. Lo más importante, como han dicho muchos dirigentes, entre otros Cristina, Rossi, lo más importante es encontrar un programa, ¿verdad? Juntos de acuerdo. Este encuentro tiene el sentido programático de discutir cuáles son las líneas sobre las cuales nosotros tenemos que hacer la unidad. No queremos una unidad en abstracto. Queremos que la unidad tiene que ser en torno a una mirada común. Pero si no tenemos proyectos y ideas claras, seguramente la unidad va a ser solamente una foto. Y la verdad que no nos gustaría hacer una foto, sino que sea realmente un polo importante para el pueblo argentino. Hablamos de construir un gran frente opositor, con peronistas y con no peronistas. Luego se elegirán cuáles son las personas, mujeres y hombres más adecuados para llevarlos a cabo como propuesta electoral. Pero este es el punto, digamos, de organizar un programa. La dispersión opositora claramente es beneficiosa solamente para el presidente Macri. La política para ganar la Macri no puede empezar con nombre y apellido. Empieza por la política y por la gente. Después los dirigentes. Nosotros estamos en un espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Es la dirigente política opositora más importante. Tiene una dimensión de estadista que no tiene otro dirigente de la oposición. La verdad que ningún manual de la política del mundo le prescribe a usted o le aconseja a usted que tiene que hacer la unidad de la oposición sin la dirigente más importante, sino que por el contrario. Los sectores del masismo, sectores del randacismo, sectores del kirchnerismo se junten hoy acá para tratar de empezar a recorrer este camino de la unidad que no es un camino fácil ni sencillo. No venimos a discutir ningún puesto, ninguna lista, ninguna unión, digamos, inmediata por lo menos, ni por broma. Venimos a discutir las mesas, la situación económica, la situación de los trabajadores, la situación de los pobres. El reencuentro con compañeros para escuchar, aportar y debatir pensando en la unidad siempre es positivo. El gobierno ha demostrado que es la peor derecha que pudiese existir en la Argentina. Todos los sectores nacionales y populares están sufriendo este modelo. Si se cree que de esta manera se va a lograr un crecimiento real, que satisfaga además a los que están peor, están totalmente equivocados. Lo que están haciendo es echando gente, el ajuste clásico de manera burda. Con una política económica que cada día genera más daño a los trabajadores, a los que menos tienen, a los jubilados, a los pensionados, que destruye la industria nacional. Y a nosotros nos parece que hay que tratar de construir un escenario en donde le ofrezcamos a ese 60% de argentinos que votaron alternativas distintas, cambiemos una alternativa de gobierno, un nuevo sueño, una nueva utopía, una nueva esperanza. Sumar absolutamente a todos los sectores, insisto, no solo se oponen a las políticas que está llevando adelante este gobierno porque las consideran lesivas para la mayoría de los argentinos, sino también quieren elaborar una propuesta común para el futuro. Y creo que lo que tratamos de hacer hoy acá en este encuentro es empezar a construir una unidad desde el peronismo, tratando de llevar adelante ese respeto y cuidado que necesitamos todos los dirigentes.